¡Yey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Aquí continuamos con Resident Evil ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, seguir por los caminos que nos lleva todo esto, que creo que era con la manivela que cogimos Sí, creo que solo podíamos hacer esto, no sé si teníamos otro camino abierto, ahora lo miraré, pero sé seguro que este sí, el de la segunda planta Donde pasó lo de Claire, pero no justo ahí, sino un poco más arriba, tenemos que abrir una puerta con la manivela esta Así que vamos a ir para allá, hay que tener muchísimo cuidado con los leakers, ya sabéis que estamos un poco puteadillos Tenemos bastantes balas de la magnum, pero no tenemos la magnum, así que nada, pues ya sabéis que con mucho cuidado, poquito a poquito Iremos despacito para que no nos sorprendan los leakers, ya que son ciegos Así que nada más gente, espero que si os gusta el vídeo, espera, iba a decir espero que os haya gustado el vídeo, no, eso es el final Si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetece os suscribís al canal, venga hasta ahora Vale gente, pues aquí estamos, seguimos con el tema del craseito, o sea, seguimos con los, en el anterior capítulo no me craseo Y seguimos con todos los gráficos a tope, todo a tope, a tope, 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 y más subir la, la que haría la imagen a 150 Pero bueno, esperemos que no nos pase nada, como veis tenemos muy poca munición De hecho lo de la pistola es que no tenemos nada, o sea, estamos en la mierda Solo nos queda una cinta, así que ya podemos empezar a conseguir, porque si no, no sé Granadas, es que es verdad que tenemos, tenemos un componente eléctrico, pero nos falta el segundo Y esto, espera, lo voy a ordenar, ah bueno, ya está ordenado Y como os digo, pues munición de la magnum tenemos ¿Escopeta? También, podría llevarme, pero no me voy a llevar porque... no sé Bueno, ¿cuántos huecos tenemos? En el fondo ahora mismo tenemos bastantes huecos, pero... no sé, no sé ¿Tenemos tablas de esas? No, y tengo un cuchillo entero, vale, pero este también casi entero Vale, vale, vamos bien Pues lo he dicho, no tenemos la llave del corazón, no tenemos la llave del... del trébol Por aquí no podemos hacer mucho más Por aquí esto nada, porque están los zombies Para acceder a esta zona tenemos que venirnos desde... aquí arriba Por aquí no pudimos pasar Porque tenemos el hueco este cerrado Así que... solo nos queda esto Que de aquí accedemos a aquí, ya sabéis, podemos subir por aquí Y podremos bajar por aquí Así que nada, vámonos para aquí directamente ¿Eh? He escuchado como una mosca, ¿no? Vale, es que es Marvin, es verdad Marvin, te canto tu canción Marvin, te quedas en el salón Sí, 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 sí De ahí no te me muevas, cabrón La canción de Marvin, para todos ustedes Compuesta por Lagarde A ver... no, en serio Este tío... a ver, yo recuerdo Que en la partida que jugué Que me lo pasé Y eso que era en estándar Lo maté Pero sí que es verdad que a veces lo dejé Dije, ¿para qué lo voy a matar, no? Y creo que se me puso por aquí Entonces cuando salía de aquí y tal Me lo encontraba de frente Y lo tuve que acabar matando Entonces si nos pasa eso Lo tendré que reventar Espero que no Porque ya veis como vamos de munición Vale, cuidadito Por si hay leakers Que de hecho creo que aquí hay uno En este pasillo Hay que tener mucho cuidado Porque nos la tienen preparada aquí Con la típica jugada De la 13-14 Que se ponen aquí Nos salen Y no sé Aunque realmente la 13-14 La uso para cualquier cosa Pero la original es Que te hacen la 13-14 Y te la lían A ver Después de esto Creo que la manivela ya no la necesitamos Así que tendremos otro hueco más A no ser que también la usemos Para el gato este de la biblioteca Pero creo que no es esto A ver Efectivamente Descartamos El cuchillo Si nos pinchan O sea, si nos muerden Lo usaremos Mira, hay un racún Lo usaremos sin Sin remordimiento ninguno Porque Tenemos otro Vale, aquí hay algo ¿Qué es ese algo? Y no es esto O si es esto No, no es esto Tenemos que encontrar algo No sé si comunican las plantas Pero vamos Que aquí tiene que haber algo Por huevos en este pasillo Que no he cogido Está en rojo Será por aquí pues También puede ser Esto creo que era un cuarto seguro Ah, no Vale, ya ve el corazón Que no tenemos De todas maneras la tocamos Para que se quede en el mapa Y pues nada O para abajo O para arriba Vale, para arriba Tenemos bastantes habitaciones Y por abajo Creo que voy a venir abajo Primero No sé si será lo idóneo Pero Y ya os digo Que no voy a correr Por sitios ahora nuevos Como un leaker me pille Me revienta ¿Lo puedo matar? Sí Lo más probable Que me dé un toque También Y que me tenga que gastar Dos o tres balas de escopeta O las cuatro Y esto Y pues no Mierda Será hijo de puta Es que si tuviera balas de sobra Te reviento ahora mismo Pero no puedo No tío Esos van a entrar No son ventanas de estas Que se pueden bloquear Sí, sí que son Vale, no hay ningún leaker Pues ya puedes correr Porque ese tío va a entrar Otra llave el corazón Ese tío va a entrar Cien por cien Ya está ¿Veis? Pólvora Y esta no se puede abrir Vale, y esta es del trevor ¿No? Vaya Qué bonito Pues Tenemos a un tío en medio Que le intentaría hacer La 13-14 Pero no puedo No voy a poder No tengo espacio Espérate, espérate Bobolio Bobolio Ahí te quedas Lo que pasa es que hay que recordar Que aquí está este hijo de puta Pero bueno Si vuelvo con más munición Otro gallo cantará Así que nada Ya sabemos que aquí abajo No nos ha ido muy bien Aquí cómo se accede Por aquí Y aquí cómo se accede Por aquí No Vamos a tener que bajar Desde aquí Llegaremos aquí Eso es Vale Pues para arriba Vale Vamos andando Gente Que ya os digo Que no me fío Ni un puto pelo No tenemos muchas curaciones No tenemos muchas balas Bueno Curaciones sí que tenemos Pero digo encima Mira Aquí tenemos una tabla Cosa que ahora mismo No necesito No sé cuántos zombies Van a entrar desde allí O podrían entrar Desde esa ventana de abajo Pero La voy a coger Porque tenemos huecos Pero no sé dónde ponerla Vale Aquí sigue habiendo cosas Otra granada Vale Sigue habiendo cosas Supongo que en esta taquilla Munición de la Magnum En serio No esto es de pistola ¿No? ¿La quieres coger? Ahora Si es de pistola Vale Con estas balas de pistola Ya podríamos dentro Lo que cabe intentar Matar al cara huevo de abajo Pero No sé Vale Tenemos esta puerta Que no sé si está cerrada Que nos da el almacén Y el balcón El balcón es habitación cerrada A menos que se salga aquí Que creo que sí Ey, ey Ah No me asustes Vale Efectivamente De aquí bajamos Cosa que ahora mismo No quiero hacer O sí No lo sé Pero creo que ahora mismo no Vale Esto ya está limpio Qué hijo de la gran puta Lo veis, ¿no? Ese tío está aquí De hecho creo que en este almacén Hay bastantes Dos o tres zombies Se les puede hacer la pirulilla Si es lo que yo recuerdo Pero Efectivamente Pero no es tan sencillo Porque los pasillos son estrechos Pero sí hay unos cuantos Vale Ahí vemos que es de corazón La debería ir a tocar Por si acaso Pero No sé si voy a poder Gente Ese es un engranaje Que la necesitamos Lo que pasa es que creo que no ahora Vale Uno no se ha visto Lo cual es un problema Porque ahora nos va a estar Siguiendo todo el rato ¿Veis? Ahí hay otro, ¿eh? Ah, no Vale, el otro está aquí Se llama Antonio Y no se está enterando del percal Y menos mal El problema es que Antonio Lo más probable es que ahora Sí se entere del percal Cuando pase O igual está preparado Para darme un puto susto Solo hay dos Antonio y este Bueno, si solo hay dos Quizás pueda librarme de ellos Lo que pasa es que creo que El cabrón de Antonio Está preparado para tocarme los huevos En cuanto coja esto Mira Efectivamente Vale, a ver si consigo que se junten Aunque este puede que venga por aquí Y eso no me gustaría Bueno, si se juntan aquí en este pasillo Tampoco pasa nada Vale, a ver ¿Dónde está el otro? Que no me gana en cerrona, ¿eh? Granaje grande Me ocupa dos huecos Esto ya está limpio Pero me ocupa dos huecos Evidentemente tengo que venir por aquí Y todo lo que tú quieras Pero no sé si hay Si debería de venirme ya Porque no tengo huecos Ups Tenemos que seguir haciendo la 13-14 Mierda, me van a encerrar No Buah, pero este sí me puede encerrar Mierda Ahora sí que lo he cagado Mierda Ha pasado justo lo que no quería que pasara ¿Veis? Esta también me dejan bien No está mal Buah, y esto está cerrado Vale Vámonos, vámonos ¿Eh? Ah, no Ha parecido escuchar un ruido desde atrás Vale Tenemos un hueco Es la única compensación que tenemos Pero vamos Que me he comido una torta Que no quería haberme comido Hijos de puta Que estaban aquí Mira que lo he visto Y a Antonio quedarse por ahí Vale Tengo que recordar Que hay un zombi ahí abajo Y otros dos aquí Muy bien Amigo Necesito cintas Sí, gente Vale Vale, ya no podemos subir Lo cual es una mierda Porque como no tenga hueco Hostia Es aquí donde salía este En serio Digo que es una mierda Porque como no tenga hueco Pues no puedo coger las cosas No sé qué hacer Si ir por aquí primero Si tocar esto Si meterme por aquí Es que esto creo que apaga ¿Veis? Ahí esto Y apaga el esto Entonces podríamos salir desde aquí Creo Pero me parece que es justo Cuando hago eso Que pasan las cosas Que no quiero que pasen ¿Puedo combinar esto con esto? Porque si es un no Ahora mismo no lo quiero hacer Pues Vale, a ver Tío, ese ruido Gente Vale, combinamos esta Cogemos la roja La combinamos No recuerdo Que me sale de ahí Tío No estamos bien Ahora mismo No me siento A ver Tengo esto Pero no me siento bien Voy a hacer esto primero Por si acaso Pero sigo sin sentirme bien Y esto creo que tengo que Actuar primero de abajo ¿No? Efectivamente 23 balas de la pistola Creo que voy a usar la escopeta Que tenemos 5 más Creo que eran 5 o 4 En el En el baúl Ya lo siento gente Pero estoy un poco tenso con esto Son 2 ¿Puedo matarlos con la pistola? Posiblemente ¿Gastaré mucha munición? Posiblemente A ver También os puedo hacer Aquí la esquiva Pero que tampoco Son tan fáciles De esquivar Vale Bien, bien Eso es bueno Sigue viva Ahora sí ¿Cómo se nos ha quedado el cuchillo? Bueno Bastante bien Podemos librarnos de un ataque aún Y... Y creo que usarlo un poco más Y tenemos otro Ha salido bastante mejor De lo que... De lo que... Creía Así que nada Vamos para adentro ¿Hemos gastado cuántas balas? 7 Aquí cuidado Voy a ponerme la escopeta Por si me sale alguno cerca Me cago en la puta Cintas Buah, las necesito Pero no sé No tengo hueco, gente Buah, qué bien Gente, qué bien Uh, qué bien Una mandao Estamos bien putos, eh Vale, la llave del trevor Joder Vale Guardamos 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 Y guardamos Y guardamos Ahora vamos a Ordenar esto Aquí tenemos pólvora No tengo pólvora normal, ¿no? No Eh, me voy a llevar esta Porque... Estas son para veneno Tenemos dos hierbas azules Y ahora vamos a coger una verde Esto quizás sí que me lo llevo Para tapar algo Por si acaso Pero lo demás creo que no hace falta Vale La llave del puto trevor, gente Debería Guardar Pero es que ya os digo Que no puedo Permitirme Gastar las dos Vale Cambiamos la dirección esta Para que el agua salga Para el otro lado No sé si podría hacer No, porque claro Yo no puedo pasar O sea, ahora mismo No puedo entrar más que apagando eso Vale, nada, nada Olvidad lo que he dicho No puedo entrar de otra manera No digo Si no hacer las cosas del árbol O sea, del trevor Pero... Sin hacer lo que iba a hacer Lo de apagar el puto helicóptero Para que no me salga el carahuevo Porque creo que sale ahora En cuanto la apagas Y... Está todo el rato tocando los cojones O sea, así de claro Es como Nemesis Bueno, si ya habéis jugado Ya sabéis Pero es Vale, pues nada Vámonos Ya os digo que no puedo guardar Yo guardaría ahora Después de lo hecho Pero no podemos Tenemos muy pocas cintas Vale, escucho otro zombie Pero dónde está el cabrón Ya está, ya Y aquí no hay nada Vale, pues creo que es ahora La cinemática, eh Atentos Bueno, cinemática Ya me entendéis Aquí había como un truquillo Que era en este sitio abierto Esperar a que te hiciera no sé qué Y irte para un lado Creo que era eso No lo sé O no sé qué otro movimiento hace Pero vamos Que de este tío Ahora no me voy a ponerme a dispararle Como mucho además Lo puedes aturdir El problema de esto Que si el tío nos persigue Y hay un pasillo con un leaker Estamos jodidos Pero A ver, pensemos ¿Hacia dónde me voy a dirigir yo? No tengo esta llave Aquí en el 3 ¿Puedo usar la llave del trébol? No ¿Dónde cojones puedo usar la llave esta de los cojones? Aquí Vale, que acabamos de estar Por lo tanto Debería haberme ido por Vale, tengo que hacer así Puedo hacerlo Y la otra está aquí en el piso 1 También Claro, aquí hay un tío Si recordamos que lo dejé ahí ¿Y dónde estaban los otros dos que dejé en el almacén? Aquí Aquí hay un tío ¿Me puedo ponerme yo ahora a dispararle y reventarlo? Porque como este me pille, me revienta Igual dejo esto para luego, eh Y me voy viniendo hacia aquí Lo digo en serio ¿Y cuál es la manera más rápida de hacer así? A ver si me meto por aquí Bajo por aquí Y tengo que atravesar todo esto Efectivamente Su puta madre, gente Corre Leon, corre No, no ¿Eh? Marvin, hijo de puta No tienes que estar ahí Hostia, que está el otro ahí Corre, corre, corre Nada, pues al final había que matarlo Aquí hay un leaker No sé si es buena idea meterme ahora, eh Porque el cabeza huevo este va a seguir Todo el rato, eh Me va a perseguir Hasta que lo deje Hasta que me metan aquí O en un sitio seguro El tío viene y viene y viene Y claro, si aquí hay un leaker Yo ahora mismo no me puedo meter para allá Así que vamos a tener que jugar a escondite Con esta peña Aquí también había otro leaker, ¿no? Creo que sí, pero es ¿Veis? Está ahí Me ha escuchado ¡No! ¿Cómo ha corrido tanto? ¡Hostia, aquí hay dos! Aquí no puede entrar, eh Me escondo aquí Me escondo, sí Tío, no sabía que había dos Y han venido los dos volando ¿Veis? Ese es el problema De que te vamos a tener ahora Con Mr. X y con Y con los leakers, gente Este golpe No me ha sentado bien ¿Oís? ¿Escucháis los pasos, no? Ahora tenemos que estar muy atentos A los puñeteros pasos Del payaso este Nada, estamos jodidos, eh Este golpe no me lo he esperado A ver, tengo dos curaciones más Y tengo esto Pero da igual Es que no las No las quería usar Nada, es que me tengo que curar No he guardado Tengo que curar Vale, ahora una vez que hemos llegado de aquí El tipejo este se pira Pero está por ahí Y escucharemos sus pasos Entonces ahora mismo podemos ir un poco más tranquilos Hasta que no se nos acerque La cosa está en los leakers Que están aquí pegados Porque mi plan es Coño, ¿dónde estoy? Aquí Mi plan es hacer así A ver, ¿puedo hacerlo así? O así Que no sé que va a ser mejor Sabemos que hay dos leakers Vámonos de aquí Cuanto antes, gente En el otro pasillo solo hay uno No escucho pasos Eso es bueno Pero en el momento Que escuchemos pasos Ya podemos correr Y pasos junto a leakers Mal Es que es prácticamente mal Si se nos juntan esas dos ¿Cómo ha pasado ahora? Lo que pasa es que ahora ya lo teníamos previsto Porque Coño, íbamos huyendo del tío ese Pero si Ahora estando aquí Por ejemplo, que hay un leaker Empieza a pasar lo del Lo del Mr. X Estamos bastante puteados Porque ya habéis visto Que los leakers son muy rápidos Estoy tenso, ¿eh? Es que no me veo bien De vida y de cosas así Ese es el problema No, no No lo demás Uf Esto me viene de lujo, chaval Si lo llevas a ver, guardo, ¿eh? Antes, sinceramente Y me ahorro esa torta Hubiera cargado Vale, lo que pasa es que no tenemos La mierda esta El corazón Pero esto es para el gato De la biblioteca Y ya nos podemos ir Esta puerta lo único que hace Es darnos Darnos un camino O sea, como un atajo Ya veis que aquí hemos podido acceder Y aquí también Mierda Escucho Golpes Mierda 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 Aquí había un Licker, tío Y si voy andando Este me pilla, ¿eh? Pues no, aquí no hay un Licker Oh, corre, corre, corre ¡Hostia, hostia! Y tengo que ir para allá Buah, no me queda otra gente Ah, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy jodido Hasta luego Ah, no, 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 no es hasta luego No es hasta luego Gente, creía que estaba muerto Solo me he cargado un Licker con la granada ¿En serio? Pero qué pedazo de mierda es esto, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Eh? ¿Qué es eso que me sale ahí abajo a la derecha? Ah, lo del veneno Estamos muy mal, ¿eh? Muy mal Esto no lo puedo gastar ahora mismo Esto creo que me sube hasta arriba Está bien Hemos mal Buah Muy mal, ¿eh? Muy mal Ahora me tengo que venir aquí Y para venirme ahí Tengo que ir Tengo que atravesar esto ¿En serio? Sí, pero ¿de allá dónde llego? ¿Al tejado? No, pero no puedo hacer nada El tejado Ah, sí, me tendría que venir por aquí No veo otra manera de llegar, ¿no? Ah, sí, por aquí, coño Es que es muy pesado este tío, ¿eh? Es muy pesado Por aquí no había leakers, ¿no? ¿O sí? No, yo creo que no No, no, aquí no había Me acaba de putear ese tío Tengo que bajar Nah, este tío ya me ha pillado Ya estoy encerrado Muy mal, muy mal Nah, está bajando Y aquí me pilla O sea, no puedo hacer otra cosa A ver si aquí le puedo esquivar De alguna manera No sé qué es esto Pero cógelo Informe de incautación 6, 2, 11 Pone ahí 6 izquierda, 2 Derecha, 11 Vale, esto es de alguna caja Fecha 14 de agosto de 1998 Lugar RPD Sala de espera Planta 2 Motivo de la incautación Se encontró un hombre sospechoso En el lugar mencionado Cuando un oficial se enteró Se enfrentó a él Intentó aparentar confusión para escapar Pero fue arrestado Se le ha confiscado una nota Observaciones Ya le conoce todo el mundo Pero es Justin Hanson De 39 años Residente en la ciudad Soltero y un habitual en la cárcel No era un mal tipo Pero Per se Solo un mero creptomano No puedo creer Que haya intentado hacer de las suyas Justo en la comisaría Hay un trozo de papel en una bolsa Y pone 6, 2, esto Planta 2 Planta 2 Esto será, ¿no? También podemos venir aquí, eh Vale, coge esto Vale, esto ya está todo libre Se está pirando el otro tío, eh Menos mal Vale, aquí tampoco necesitamos la llave Pues, ya hemos entrado Esto no es cuando en el Resident Evil 2 original Te sale un leaker de aquí Y aquí lo han cambiado Vale, evidentemente aquí tenemos que poner la gema Que hemos conseguido ¿Qué hago, gente? Estamos aquí A ver, no me queda otra que meterme por ahí por huevos Pero una vez que estemos aquí ¿A dónde me voy? ¿Subo? No, porque si subo solo puedo ir al almacén No puedo hacer nada No, no No me queda otra que hacer otra vez este recorrido Intentar coger esto Venirnos aquí Coger la gema Hacerlo de la puñetera Caja Y venir aquí Lo que pasa es que no sé si lo voy a hacer todo en este capítulo, eh Igual guardo antes Y dejo el capítulo Aunque sea un poco más corto Eh, el hijo de puta Este zombie le he metido un escopetazo Pero no lo he matado, eh Lo escucháis, ¿no? A Mr. X Como esté por aquí al lado Estoy jodido Porque solo tengo un camino ¿Pero qué? Muérete, tío A este no lo voy a matar porque No tengo que Va, más vale que no me ha cogido No tengo que volver a bajar aquí A ver, si se queda por aquí molestará Pero me refiero porque aquí Pero por aquí abajo ya no tengo que bajar Esto ya está hecho Que no me encuentra Mr. X de frente, por favor Aquí no había leakers Lo escucho como por allá Por la izquierda Esperemos que sea verdad A ver, nota, rápido Que no puedo perder mucho tiempo 6, 2, 11 6, 2, 11 6, 2, 11 Freno de boca Matilda Examinar Una pieza medida para Matilda Que ruce el retroceso Y la evaporación del cañón Dirigiéndose el gas propelente Lejos de él No sé si esto nos da vida Nos da, o sea, vida Coño, daño O O nos da Creo que es precisión ¿Veis? Eso es lo que se va cerrando antes Buah, viene por ahí Viene por ahí, gente Corre, amigo Wilson No, Leon Vale Estamos aquí Estamos un poco bien No estamos tan mal como antes Bueno, si estamos fatal Pero No tan fatal A ver Coger uno Cinta Uno No, cinco No, hostia Uno Tú, todo Esto lo ordenamos A ver Tenemos uno de pólvora Esto lo podría mezclar Para hacer cartuchos de escopeta Es que de pistola Lo que pasa es que, claro Me va a rentar A ver Tenemos 19 No, malo sea Y supongo que encontraremos Más de esto Ya os digo que ponía Que había que guardarlo todo No sé Yo no lo voy a hacer Me voy a calentar Y voy a hacer esto Voy a hacer esto Y así tenemos 10 Por lo menos No sé Vale Recargamos esto Ya la tenemos con cuatro balas Podría llevar las balas De la pistola O sea, de la escopeta Con los huecos que tenemos Pero bueno Serían dos más Aunque esto lo vamos a combinar Ahora mismo Y conseguimos Insignia Stars Una insignia especial De las fuerzas especiales De RPD De los Stars Llave electrónica USB Con forma de insignia Vale Pues ahora mismo tenemos Esto Que es el USB aquí Y esto O sea Tenemos que ir al mismo lugar Tengo que hacer así 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 Venir aquí Y luego hacer esto Y lo dejaremos todo Para el siguiente capítulo Gente Voy a guardar ya Para que no me ataque nadie Y raro ni nada Me gustaría seguir La verdad Pero Es que no me fío Creo que es mejor guardar aquí Y evidentemente Evidentemente No voy a guardar aquí Y hacer cinco minutos más de vídeo Imaginaos que ahora sigo un poco más Me pilla Mr. X Y me da por el culo Pues no No quiero Así que nada Aquí lo vamos a dejar Pues eso gente Ya os digo Que en el siguiente Haremos todo eso Ay espera He guardado Bueno ya lo cogeré En el siguiente capítulo Necesito llevarme esto O sea necesito una curación Si o si A ver Esto ya os digo Que es por la punta cinta Los uso eh O sea si me veo muy apurado Los voy a usar Si me consumo esto Y no Y me dan más hostias Y no esto Los uso Yo por eso no me preocupo Pues nada gente Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en próximos capítulos Venga Hasta luego